Habrás escuchado o sido testigo ocular de diversos videos que circulan por la plataforma de TikTok, que son un tanto peculiares, pues se tratan de fenómenos paranormales, captados por las cámaras de diferentes usuarios alrededor del globo. Sin embargo, muchos han resultado un fraude. Esta vez te mostraré un video demasiado escalofriante, mismo que si sufres de algún problema cardíaco o en el sistema nervioso, te recomiendo que no veas y cortes aquí, pues es por mucho un material que podría impactarte y hacerte entrar en pánico. Una vez advertido, bienvenido seas a los videos más escalofriantes de la web. Mi nombre es Anto Moret. Comenzamos. La cuenta de Instagram, SophieClayton907, subió una historia dividida en tres segmentos, que lamentablemente ya no se encuentran en esa cuenta, pero que logré rescatar. Sof fue contratada por la familia Ralph para cuidar al pequeño Max, dejándole instrucciones de que Max estaría en su cuarto y ella solo estuviera atenta a lo que se ofreciera. Sin embargo, dentro de la propiedad, la mujer se dio cuenta de que se encontraban dos muñecos, un tanto perturbadores, y que estaban adoptando una posición recargados en la pared, simulando una de las reglas del juego llamado el escondite, donde un jugador cuenta números tapado de ojos con la cara hacia la pared, para después salir a buscar a los demás jugadores. Primero, encontró una figura con trenzas y un gorro de una mujer pequeña. Posteriormente, otra más, pero se trataba de un hombre pequeño. Estas figuras, con aspecto humano, le llamaron mucho la atención a Sof, tanto que no pudo contener las ganas de tocar algunos de los objetos que portaban, como unos cascabeles. Pero al parecer, este acto desató una serie de eventos escalofriantes. ¡Presa mucha atención a lo que acontece! Cuando la niñera se burla de estas figuras, copiando su posición. ¿Viste lo que atravesó el espejo? Veámoslo una vez más, en cámara lenta. A pesar de analizar varias veces el video, no logro captar de qué se trata. Después, Sof se da cuenta de que la muñeca cambió de posición, pero de pronto, todo comienza a salirse de control, pues las luces del lugar y la televisión comenzaron a apagarse y encenderse por sí solas. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Exacto, la misma figura de la muñeca se logra apreciar en un apagón dentro de otra habitación. Pero eso no es todo. Cuando la mujer gira su cámara abruptamente, se logra escuchar un cascabel y se logra ver la misma muñeca debajo de un sillón. Pareciera que los muñecos juegan con ella al escondite. ¿Max? ¿Max? Pero lo que está a punto de pasar, cuando la niñera decide subir las escaleras para dirigirse al cuarto de Max, ocurre lo más estremecedor. Por favor, presta mucha atención y trata de permanecer tranquilo. Ok, creo que voy a comprarlo en Gurgs, me hagan realmente... Max, ¿puedes despedirme, por favor? ¿Puedes despedirme? Max. 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 He analizado este último segmento muchas veces y no logro descifrar si se trata de un montaje o un disfraz. Para mi opinión, es algo 100% real. Sin embargo, la última palabra la tienes tú. Así que déjamela en la caja de comentarios y si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir. Ya me conoces. Mi nombre es Santo Moret y nos vemos muy pronto. Max. 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 Gracias.